Somos Pasión Tricolor, 10-10 AM, seguimos. Seguimos en Pasión Tricolor, abrimos este bloque recomendándoles las mejores canchas de Fútbol 5 ahí en Aparicio Sarabia Metro de Coronel Raíz está Fanático Fútbol 5, espectacular, complejo, donde Nacional ha entrenado en alguna ocasión, nosotros hemos ido ahí con nuestro amigo Rodrigo, el abrazo grande para Marcelo, José Basualdo, bueno a toda la banda de Fanático Fútbol 5 que para reservar tu cancha te reciben en el 097-370-059, Fanático Fútbol 5, complejo, espectacular, entre a su fanpage Fanático Fútbol 5 para ver las instalaciones, las canchas, la barbacoa que está espectacular para hacer un cumpleaños, para festejar, Fanático Fútbol 5 con quien vamos a recibir al jugador más inteligente del partido de frente a Danubio, nuestro entender, metiéndose en el podio, llevándose el libro clásicos inolvidables que entrega Estudio Ugalde que ya se lo vamos a rimar con nuestro compañero Gonzalo Corvo, le damos la bienvenida y las gracias por estos minutos a Diego El Mamarismendi, Diego, bienvenido a Pasión Ticolor, ¿cómo andás? Hola, buenas noches para todos. Buena Diego, ¿todo tranquilo entonces? Sí, sí, bien, bien. Bueno, felicitaciones por el triunfo en Jardines del Hipódromo y por el gran partido que a nuestro criterio te mandaste. Sí, por suerte se ganaron tres puntos que son importantísimos tanto para el intermedio como para la tabla anual, entonces bueno, venimos bien y bueno, espero que el equipo siga así. La última vez que ganamos en Jardines había sido 1 a 0 con gol de Alonso donde vos te habías mandado un pase de bisturí tremendo para la habilitación, ¿te acordás? Sí, me acuerdo de ese día, pero no sabía que había sido la última vez que Nacional había ganado ahí. Es la última vez que habíamos ganado, que estaba dirigiendo Gustavo Bueno y el Cacho Blanco en uno de sus últimos partidos, ese, digamos, interinato y bueno, me recuerdo que fue un gran pase tuyo para el gol de Iván Alonso y después no habíamos podido ganar más, ¿no? Lo que hablan las claras de que, bueno, de que hay que valorar el triunfo del fin de semana, ¿no? No solamente son tres puntos que suma para que Nacional siga en la anual, sino siempre ha sido muy difícil para el bolso Jardines del Hipódromo porque Danubio se hace fuerte. Sí, por suerte este año entero, bueno, hemos ido a jugar a todas las canchas e incluso al interior y bueno, por suerte hemos cambiado esa racha en positivo y bueno, por suerte podemos ganar en todas las canchas usando diferentes tácticas porque, bueno, no todos los juegos son iguales, pero por suerte estamos en un buen año. ¿Es el mejor momento de Diego Alman Marismendi en Nacional desde que llegó? No sé, no sé si así, no me he puesto a analizarlo, pero trato de estar siempre lo mejor posible, brindarme al máximo y bueno, creo que el equipo en general está haciendo un buen torneo, bueno, no pudimos culminar bien en la apertura, son cosas que pasan en el fútbol, pero creo que estamos todos haciendo un trabajo grande, bueno, para ver a Nacional en lo más alto. Ahora, lo que estoy convencido, Diego, es que hubo un antes y un después para bien en tu rendimiento en aquel partido ante el Zulia, donde tuviste que dar una mano de zaguero y en ese partido por ahí, bueno, dando la mano de zaguero con jugadores rápidos del Zulia, agarrándonos de contragolpes, sufriste más de la cuenta y habla la clara de tu personalidad, ¿no? Que nosotros por lo menos acá siempre destacamos, de sobreponerte a ese partido donde incluso Lazarte te sacó en el entretiempo y después te dio la confianza en el medio campo y creciste enormemente, ¿no? Fue un quiebre en aquel momento, después de aquel partido me imagino que no fue fácil, ¿no? Digerir esa derrota, tu rendimiento dando una mano en un puesto que no es el tuyo, pero te sirvió para levantar desde todo punto de vista, anímica y futbolísticamente. Sí, bueno, hasta la tercera o cuarta fecha de la apertura sentí bastante, venía alguna lesión en el pubis que, bueno, no me estaba permitiendo jugar a mi máximo, contra el Zulia sí estaba bien y bueno, tuve una mala noche. La verdad que es bastante triste y bastante feo cuando jugás en el parque y las cosas no te salen de la mejor forma, porque bueno, como hincha querés que siempre te salgan las cosas bien. Estás jugando en tu casa, estás jugando por la copa y bueno, no me salieron bien y bueno, sí traté a partir de ese día a hacer las cosas de mejor forma, tratar siempre al máximo, porque bueno, la verdad que fue un día feo ese que sinceramente pasé mal el día después, cuando ves, cuando pensás lo que pasó y bueno, por suerte pude salir en lo personal y creo que el equipo también levantó y bueno, creo que por suerte después de ese día empezaron a, que las cosas salieron mejor. Sí, sí, yo la verdad, Diego, y acá con el equipo nosotros, como dijimos, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Yo creo que cuando, como dice el dicho también, lo que no te mata te fortalece y saliste fortalecido porque bueno, después de ese partido creo que tomaste fuerzas. El próximo partido fue contra el tanque. Sí, en Rivera, hiciste un muy buen partido, incluso participando en la jugada de tiro libre del gol de Biudés y después te mandaste flor de clásico, ¿no? La verdad, Diego, fuiste la figura del clásico para nosotros y para gran parte de la hinchada y después de ese partido estuviste siempre, bueno, entre los dos, tres mejores de cada encuentro, ¿no? Y sentimos nosotros de acá que en algún momento fuiste muy criticado de más, nos pareció, incluso nos llevó a discusiones con algunos hinchas, que bueno, que por suerte el tiempo nos dio la razón y bueno, hoy cuando no está Diego Arizmendi hay voces de hinchas que dicen cómo se extraña el mama, ¿no? El balance, el aspecto táctico que le das al equipo, el orden y bueno, eso nos alegra muchísimo que te hayas podido recuperar después de aquella noche fatal y hoy seas una de las figuras del equipo. Sí, con respecto a lo que estabas diciendo tú, la verdad que duele ser criticado por, bueno, quizá por no ser del gusto futbolístico de ciertos hinchas, creo que los jugadores que juegan en el medio campo no todos tienen las mismas características. Claro. Y bueno, creo que sí duele por no ser del gusto que te critiquen o te juzguen con mala intención simplemente por no ser del gusto, ¿no? Dentro de mi posición trato de hacerlo lo mejor para para el club y siempre dando todo. Entonces, por esto mismo duele cuando hace una crítica de mal eje, por decirlo de una forma. Sí, sí. Vamos, vos ahora que hablabas, ¿qué tal Tatán te habla? Ahora que hablabas de las características, ¿no? De la mitad de la cancha. Vos, por lo que vemos cada vez que jugás, vos sos el que se queda haciendo los balances, que se queda cubriendo las espaldas del resto, del otro cinco, por ejemplo, o de los volantes. Esa tarea, ¿te es más fácil jugando solamente con dos cinco? ¿Te es más fácil jugando con dos volantes también por afuera? ¿Jugando con tres en la mitad de la cancha? ¿Cómo te sentís más cómodo vos cumpliendo la función del balance y de cubrir las espaldas? Y sinceramente, cuando es cuestión matemática, cuando somos tres es más que dos. Entonces, bueno, es más cómodo porque corres menos, porque estás más protegido. Pero sé hacer la función perfectamente tanto con tres como con dos. Y bueno, siempre es una discusión que viene hace tiempo, que es lo que me gusta más. Y a mí me gusta ser más el que se va. Pero los técnicos piensan que hago mejor el otro trabajo. Diego, Cecilia te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Sí, el pasado partido en Jardines vimos una mejora, por lo menos de nuestra parte notoria, en la mitad de la cancha y estuviste allí jugando con Felipe Carballo. Bueno, ¿cómo viste el mediocampo, el pasado partido y cómo te sentís jugando con Felipe? No, bien. Felipe es un jugador que está en crecimiento. Tiene un gran potencial, un gran futuro. Bueno, está haciendo sus primeras armas y bueno, creo que va a ser un gran jugador. Sí, justo este año tuvo la mala suerte de ser el más joven en un plantel donde había mucha gente en ese puesto. Pero creo que va a tener un gran futuro. Con respecto al otro día, por un momento nos vimos superados en el mediocampo por un tema de que creo que estaban jugando con tres ellos en el mediocampo. Eran los dos cincos y un enganche que era Nacho. Y bueno, haciendo dos por un tema de números, nos vimos superados. Muchas veces perdíamos la segunda pelota y bueno, creo que con el gol nos fuimos acomodando más y fuimos manejando mejor. Y en el ingreso allí en el segundo tiempo de Seba Rodríguez, si también, digamos que pasaron también como al final terminaron en un 4-4-2 allí, en la tarea que te toca y hace mucho más sencillo el mediocampo, como decís vos por un tema numérico. Sí, creo que cuando entra pasamos a jugar 4-3 y después cuando entra, creo que entra Brian al último, pasamos a jugar 4-4-2. Pero sí, siempre piernas frescas en el mediocampo es una mejora lógica porque bueno, es una mejora en el rendimiento físico. Entonces bueno, por suerte sacamos un partido que era importantísimo en una cancha que hacía tiempo que no podíamos y bueno, venimos ahí peleando. Diego, en la previa a este partido, bueno, se discutió, discutimos entre los hinchas, hablamos con el entrenador Martín Lazarte con respecto al sistema táctico también que veníamos utilizando, el 4-2-3-1, que bueno, como vos decís también, asumí ciertos riesgos en defensa porque por ahí el equipo con dos volantes centrales con tres parados delante, al no tener los jugadores idóneos por ahí para ir por afuera, hay que adaptarse. Pero el otro día ante Danubio lo vimos mejor parado al equipo, mejor tácticamente. Incluso Lazarte tras la conferencia dijo, se dio como hablamos en la semana, el partido nos obligó a cosas diferentes, se habló mucho en la semana para no quedar tan desequilibriados en el medio, como pasó ante River, que arriesgamos arriba, generamos, pero sufrimos bastante de contra con el equipo del Prado. Sí, creo que Martín es un gran entrenador, al cual también se le ha pegado muchas veces injustamente. Muchas veces hemos planteado cosas o formas de cómo jugar y cómo mejorar, y simplemente lo que pasa en un partido no te lo permite, o mismo los jugadores no podemos llevar a cabo lo que se trabaja. Y muchas veces se le ha pegado como que es el único responsable de lo que pasa. Y creo que es algo que no es solo él, que somos un equipo, tanto él como los que estamos dentro. Y bueno, cuando se gana somos todos, que creo que ha hecho una campaña a Barola junto con nosotros, y creo que hemos perdido dos partidos. Y bueno, quizás no hemos podido, ya te digo, tanto dentro como fuera, jugar de una forma más vistosa, que creo que lo estamos mejorando, mejorando, pero bueno, creo que se trata siempre de estar mejor y ir mejorando. Sí, y aparte vamos primeros en la tabla anual, clasificados en la Copa, digo, virtudes lógicamente que Nacional tiene, y muchas, por algo está donde está, y es donde todos queremos estar, los bolsos, ¿no? Y eso es lo más importante, corregir desde este lugar, Diego, es mucho más fácil, ¿no? Me imagino que, bueno, que igualmente lo que decís es así, ¿no? Creo que a nuestro entender también, creo que los entrenadores, los jugadores, todos tienen días, ¿no? Hay momentos que tienen malas noches, buenas noches, todos pueden ser criticados, elogiados, pero bueno, también sentimos lo mismo que con Lazarte, de parte de algunos se dio demasiado palo, más allá de las críticas normales que existen en el fútbol, ¿no? Pero bueno, se viene Wander el domingo en el parque, un rival que siempre toca bien la pelota, que puebla mucho la mitad de la cancha, ¿qué partido te imaginas, Diego? Sí, un partido con mucho ritmo, con transiciones rápidas, bueno, ellos tienen buena posesión, pero jugamos en el parque y siempre somos protagonistas, entonces va a ser un partido lindo con ir y vuelta, con mucho ritmo, con mucha llegada, entonces bueno, esperemos aprovechar los puntos débiles de ellos y bueno, estar fuertes en defensa nosotros. Bueno, vamos con fe el domingo que el parque va a ser una fiesta, la selección uruguaya, Diego sigue soñando con la posibilidad de estar, porque bueno, viste que hay mucho recambio, que se sigue probando, estuviste en un momento, ¿hoy lo ves como algo más lejano o como que todavía algo es posible? La selección, la verdad estoy muy contento con que Coco Conde pudo ir, la verdad que un jugador que se lo recontra merecía, y bueno, por suerte pudimos sumar un compañero más para que esté ahí, y en lo personal, la verdad que bueno, no es algo que se piensa o que se está pensando, siempre tenés un sueño iluso, ¿no? Terco, por decirlo, de una forma, pero bueno, no es algo que me quita el sueño, obviamente que es un sueño, que siempre es algo lindo estar ahí, participar, siempre lo miro, siempre estoy pendiente, pero nada, sé que si me va bien en Nacional, si me va bien en lo personal, siempre hay más chances de que se jugó mal. Totalmente, totalmente, Diego. De estar bien yo. Diego, te mandamos un fuerte abrazo, y bueno, ojalá que sigas rindiendo de la manera que estás rindiendo, que la verdad que lo venís haciendo muy bien, y bueno, y que el equipo siga ganando, que es lo que todos queremos, para bueno, en algún momento ir a festejar ahí con nuestro amigo Rodrigo, de Fanático Fútbol 5, a ver si se paga algo, Rodri, metele presión vos, a ver si nos hace un asadito ahí en la barbacoa. Sí, sí, sí. Él y Luna, que andan acá. Sí, sí, sí. Y bueno, este... Se porta bien, Rodrigo, ¿no? Sí, sí. Siempre está pidiéndome algo, alguna camiseta, algún short como buen hincha que es. Seguro. Y bueno, pero sinceramente, ahora las últimas prácticas hemos ido para ahí, y la verdad que las canchas y que el trato es espectacular. Sin duda, sin duda de novela. Bueno, Diego, gracias por la buena onda de siempre, y bueno, con todo el domingo, que bueno, ojalá después del partido llegamos festejando tal primero el anual. Bueno, buenas noches para todos y a las órdenes. Vamos arriba. Diego, el mamá, un aplauso para Diego, el mamá, Arismendi, en vivo, en Pasión Tricolor, nota presentada por García Maidana Consultores. ¿Viste la historia que contó el Fede Rey ayer? Sí. Que tenía el vecino... Ahí en vivo, ahí en Bellavista. En Bellavista, tenía un terreno... Ceba. El Ceba, que ya llamó a García Maidana Consultores. Tenía un terreno hace muchos años, nadie le daba bolilla, lo empezó a cuidar, le puso un cerco, le armó una parrilla, pasaron muchos años, nadie lo reclamó, ya era como de él, ¿no? Y tenía la duda si podía ponerlo al nombre de él, claro que sí. Si tenés, ya sabés, un inmueble, un terreno, una casa, un apartamento, García Maidana Consultores, son especialistas en prescripciones adquisitivas en todo el país, llamalos al 098-877-187, podés ser propietario del mismo, de tu terreno, casa, inmueble, arroba el mail, escribiles también, info arroba gmconsultores.com.uy, también atienden no solamente llamadas de WhatsApp, llamadas, sino también contestan mensajes de WhatsApp, ya sabés, si tenés la posesión de un inmueble desde hace varios años y todavía no sos preparado del mismo, ¿qué estás esperando? Llama a García Maidana Consultores. Somos Pasión Tricolor, 1010 AM, sin vivo.